bella querida invitada hoy señores hola ingrid mucker la gurús para de la vida saludable atención todos que esto es salud miren para bajar de peso atención todos así es chari rescate de tu nuevo yo además este libro es que me decís loco a la posición número uno en la lista de los best sellers del portal amazon de libros en español número uno en ventas así que cuéntanos señor que hacemos para rescatar a tu libro ingrid tu libro aquí todo un exitazo señores que que tú tienes aquí la gente que te sigue y porque está número uno hay algo así que nadie sepa de las dietas que nadie se ha aportado en este libro bueno porque las dietas primero que todo son un estado de tortura las dietas no funcionan la diferencia que este libro tiene es que te ayuda primero que todo a enamorarte de ti mismo y a encontrar la motivación que necesitas para comenzar esta nueva etapa de tu vida y después la nutrición claro y básicamente en breves palabras cuál es la fórmula del nuevo yo que cómo empezamos a esta transformación primero tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo por lo menos una vez al año en el libro le doy un programa sencillo de cinco días en el cual usted come rico saludable y después de ahí pues aprender a no aprender poner las cantidades de comidas apropiadas y las combinaciones y hacerlo como un hábito hay una parte en el libro que se dice abdomen plano urgente señores eso a todas las mujeres nos va a encantar a todos los hombres también claro claro una manera de uno estar caravilloso pero es una fórmula como más permanente sino que no es tanto una dieta para bajar tantos libras en un periodo exactamente es un estilo de vida en donde integramos una comida rica saludable divertida porque todo lo que tiene color pues a la vez nos llama la atención y pues nos hace que nos quedemos ahí ayer la llaman la gurú señores la gurú de la dieta quiere decir que la barbaraza en la mesa tenemos como varios tipos de semillas unos bolos cuéntanos brevemente que porque esto me imagino que está incorporado en lo que tú hay tenemos para tener un abdomen plano una de ellas es por ejemplo las semillas de linaza que están en el frente al lado de las almendras y las semillas y las semillas de chía las dos primeras es el linaza tomar un poquito de agua tibia antes 15 minutos antes de comer te ayuda a tener una mejor digestión las semillas de chía cuáles son las semillas de chía las bolitas que están al lado de acá alegritas si estas bolitas las pones en esta bolita esas bolitas combaten la grasa están llenas de omega-3 de omega-6 que ayudan a comer menos hoy estuve y esto cómo se incorporan en las ensaladas se puede tomar en los batidos en los que los verdes de las ensaladas yo por ejemplo se las pongo a mi esposo sin que se dé cuenta se las he hecho en las comidas y en las comiencias o sea claro incorporar una ensalada no varía mucho no para nada tiene mucho beneficio además que hay otras dos super comidas que son muy interesantes tú sabes y que tenemos aquí una persona ella quiere cambiar sus hábitos alimenticios quiere rescatar su nuevo yo guau a su súper yo bueno ella dice que aprobado todas las clases de dieta que existen ella martica ruiz ella es prima de una de las dietas en una currú de las dietas y tú quería decirle algo a ella algo especial doctora yo vine aquí el día de hoy porque yo hace una semana empecé una dieta pero yo tengo una duda muy grande yo no sé cuántas veces en el día? Yo tengo que comer. Bueno, por lo menos comer unas 5 a 6 veces al día desde que te levantes hasta que se termine el día. ¿Y qué es lo que yo tengo que comer, doctora? A ver, bueno, por lo menos incluir proteína, fibra, carbohidratos buenos. Porque yo siempre como mucho y siempre traigo mucha comida aquí en mi cartera. A ver, yo puedo ver qué traes en la cartera. ¿Y qué es esto? Pan cubano, doctora, y con carne puerco. Con carne de puerco adentro. Bueno, mi reina, pero la carne de puerco no es nada saludable y no es de dieta. Doctora, cuando yo voy al supermercado a comprarla me dice fan free. Bueno, tú déjame ver qué más por aquí. Bueno, azúcar, 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 azúcar. Eso nos gusta todo, Martica. Mira, mi reina, ¿en dónde encontraste tú esa dieta? Porque mejor no te enseño algo que tú puedes hacer, utilizar para simplificar la vida y que te ayuda a adelgazar. Claro que sí. Yo te regalo mi libro a ella con tal de que ella lo lea bien. Oh, yo se lo voy a regalar también. Ah, está bien. Claro. Mira, puedes cargar en tu cartera mejor una manzanita con unas almendras, proteína y fibra. Especialmente para las 4 de la tarde donde nos ataca el hambre. Claro. Ok, doctora, gracias. Puedes incluir el polvo de maca que te da vitalidad. ¿Tú vives cansada? Sí, doctora, mucho. Siempre estoy cansada, no tengo ganas de nada. ¿Haces ejercicio? No. Pues mira, sabías que hay maneras de incluir, por ejemplo, el polvo de maca te da vitalidad, te da energía y dicen que ayuda a la vitalidad sexual. De verdad, doctora. Es lo que le gusta a Martín. Y hay maneras. ¿Cómo cuántas calorías, doctora, puedo yo quemar? Bueno, con un beso puedes quemar por lo menos cada minuto de 10 a 17 calorías. Mucha, Chari. Mira lo flaca que yo estoy. De verdad, Chari, imagínate si con un beso quema tanto, imagínate si hacemos el amor del Chari con lo nuestro esposo. Y hacer el amor, ¿cuántas calorías estamos ahí? Más o menos en 5 a 10 minutos los hombres queman 100 calorías y las mujeres 65 calorías. Ah, bueno. Dependiendo la intensidad. Ya tú sabes, Martica, ya tú nos vas ahí. Doctora, creo que vamos a tener que hablar muy, muy bien usted y yo porque ya esto de estas azúcares no me está hablando. Así mismo, eh. Mira, Martica, quédese con la doctora que te va a regalar el libro. Gracias, Ingrid. Gracias por el libro. Ingrid, un abrazo. Esto es una maravilla, señores. Vamos a regresar aquí con la doctora Amor, señores. Dice que nos va a hacer clases de baile la doctora Amor. Ya volvemos.